Muy buenas noches, ChagPT está haciendo historia y lo podemos ver como ha logrado un millón de usuarios. Si lo comparamos, ChagPT lo logró en 5 días, si lo comparamos con Instagram lo logró en 2.5 meses, Facebook lo logró en 10 meses, Twitter en el 2006 lo logró en 2 años y Netflix lo logró en 3.5. Para que ustedes vean como la inteligencia artificial se está posicionando. Tanto es así que ya en China hay nuevos empleos, 309 mil empleos de alta innovación e incluso de preparación. Para que ustedes vean y eso que actualmente tienen un millón de profesionales que ya están trabajando con ChagPT. Para que usted vea que esta nueva tecnología que muchas veces la veremos integrada en estas aplicaciones tanto como en Facebook, en Twitter y las demás aplicaciones en todas las redes sociales porque con ellas podemos medir también el sentimiento.